Es un país de leyendas, imponentes castillos y pueblos encantadores con casas de colores y pubs, pero también es un destino de naturaleza salvaje y espléndidos paisajes, llenos de acantilados, lagos y ríos de una belleza única. Con una llamativa música tradicional, una gran cultura y una rica gastronomía, Irlanda se ha convertido en un destino turístico muy llamativo en los últimos años. Antes de comenzar este video queremos invitarte si aún no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita que se encuentra en la esquina inferior derecha, esto no tiene costo ninguno para usted y nos ayudaría muchísimo en la producción de otros videos. Y ahora si comencemos nuestro video empezando por Dublín, la capital del país. Dublín, con una población de algo más de 1.100.000 habitantes, es la principal puerta de entrada al país, posee muchos lugares de interés que te recomendamos no debes pasar por alto. El castillo de Dublín está situado en el corazón del centro histórico de la ciudad y se ha convertido en un emblema del país. Esta edificación fue construida en el siglo XII y ha sido residencia real, fortaleza militar y sede del Tribunal de Justicia irlandés. En su recorrido podrás disfrutar del Salón de San Patricio, la Capilla Real, el rellano de las Hallas de Guerra, el Salón del Trono, la Gran Escalera y las habitaciones del Rey y la Reina. Una vez en el exterior puedes observar la antigua Torre Medieval del siglo XIII y pasear por sus fabulosos jardines. La Catedral de San Patricio es la iglesia más grande del país y está dedicada al patrón de Irlanda. Fue construida en 1270 y es todo un símbolo de Dublín. Su arquitectura de estilo gótico muestra una detallada decoración interior y en ella se destaca la cripta del siglo XII, la pila bautismal de la Edad Media, la legendaria puerta del capítulo y los serpúrculos de personajes célebres como Jonathan Swift, autor de los viajes de Bolívar. La Catedral Cradish Church, o de la Santísima Trinidad, es una de las más importantes de Dublín y la iglesia más antigua de la ciudad. Fue construida en 1028 por un rey vikingo y ampliada a lo largo de los siglos. Destaca por albergar en su interior una de las criptas medievales más grandes y antiguas del país, además de la capilla de San Lorenz o Tour, 19 campanas y el tesoro de la iglesia, formado por manuscritos y valiosos objetos históricos. Trinity College es la universidad más antigua de Irlanda y una de las más prestigiosas del mundo. Fue fundada por la reina Isabel I en 1592. Esta universidad impresiona por la larga sala principal de su biblioteca, repleta de libros y manuscritos de todas las épocas, situados en sus sueltas estanterías de madera y en la que dicen se inspiró el colegio de Hogwarts de Harry Potter. La joya más preciada de la biblioteca es el libro de Kells del siglo IX, realizado por monjes celtas y que contiene los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Cork es la segunda ciudad más grande de Irlanda y está situada al suroeste del país sobre Violi. Entre sus lugares turísticos está en el barrio Victoriano, que se caracteriza por sus tiendas coloridas, sus galerías de arte independientes y un ambiente cultural y bohemio bastante interesante. También se encuentra la majestuosa Catedral de St. Finbar, de estilo neogótico, con su impresionante arquitectura y el barrio de Shendon, uno de los barrios históricos y coloridos de Cork, donde se combinan iglesias medievales y arte urbano. Muy cerca de esta ciudad se encuentra el pueblo de Cobb, con su inmensa Catedral de estilo neogótico que se eleva sobre las casas con facheadas de colores de la ciudad. Sin dudas, una de las imágenes más fotografiadas de toda Irlanda. Galway es una ciudad ubicada en la costa oeste de Irlanda, considerada como uno de los destinos turísticos más divertidos y visitados por su ambiente festivo todo el año. Esta ciudad también alberga una gran cantidad de edificios medievales, como castillos e iglesias que contrastan con su ambiente bohemio. Entre sus principales lugares de interés encontramos la inmensa Catedral de Galway, construida a mediados del siglo XX, con una decoración de su interior maravillosa, el Castillo de los Lynch y la Iglesia de San Nicolás, sin dudas la iglesia medieval más grande de Irlanda. Los acantilados de Maher son una de las atracciones principales que ver en Irlanda. Están situados al suroeste de la región de Baren y se elevan una media de 120 metros sobre el océano Atlántico, alcanzando los 214 metros en su punto más alto. Desde allí la gente puede disfrutar de unas vistas magníficas del océano Atlántico y de las Islas Aran. En la misma región de los acantilados de Maher, puedes encontrar muchos otros lugares de interés turístico, como la Vía Costera de Doolin, famosa por su música tradicional irlandesa, la Cueva de Elwi y el Castillo de Bonrati. Limerick es una importante ciudad de Irlanda, situada en el sur del país, que es famosa por su historia y sus castillos. En su casco antiguo destacan la Catedral Medieval de Santa María y la Plaza de San Juan, que está rodeada de casas ahosadas georgianas. A orillas de Rio de Shannon, el castillo del Rey Juan que data del siglo XIII, es uno de los lugares más conocidos de la ciudad. Otros lugares de interés son los museos Frank McCourt y The Hunt, así como la Catedral de St. John's. Kilarni es una ciudad que se ubica en el territorio de Currie, en la orilla noreste del lago Lynn al suroeste de Irlanda. Posee una arquitectura magnífica y un estilo que evoca al siglo XIX, con calles estrechas llenas de muchos restaurantes y tiendas. Esta ciudad cuenta con muchos monumentos históricos y arquitectónicos, como la Catedral de Santa María, considerada como una de las iglesias más importantes de Irlanda, y la mansión victoriana Mugros House. Muy cerca de la ciudad está el Parque Nacional de Kilarni, una maravillosa reserva que cuenta con tres grandes lagos, los cuales se unen en el Meeting of the Waters, formando un paisaje majestuosamente impresionante. El Anillo de Currie es una preciosa ruta turística de 179 kilómetros de distancia, situada en el suroeste de Irlanda. La ruta empieza en Kilarni y pasa a través de muchos pueblos y vías preciosos, y con mucha historia, como Snim, Waterville, Cajarsiben y Glen Bay. En esta ruta vas a estar siempre rodeado de enormes carreteras, repletas de buses turísticos y maravillosos bosques, con apacibles ciervos rojos, además de espectaculares paisajes. Waterford está situada en el sureste del país, y es la ciudad más antigua de Irlanda. Fue fundada por los vikingos en el 914. Es famosa por sus cristales, por lo que la fábrica de cristal de Waterford se convierte en una visita obligada. Dentro posee una tienda con artículos muy impresionantes, como cubiertos de cristal, y diversidades culturas como pelotas de rugby y un capaje de cenicienta. Otros lugares de interés incluyen la Torre de Reginald, construida a principios del siglo XIII, la famosa Torre del Veloz, y la Catedral de Waterford, construida en el siglo XI. Dingle es una pintoresca localidad del condado de Kerry, en la costa atlántica. Este hermoso pueblo se sitúa en una península rodeada de montañas, con el río Shannon al norte y el anillo de Kerry al sur. Estaba agotado de impresionantes pubs en los que toca música tradicional en vivo, y es famosa por su delfín Fungi, que vivió en las aguas de su bahía desde hace décadas. Cuenta con unos paisajes excepcionales que incluyen playas, acantilados, fascinantes vistas de las islas Blasket y el paso de Conard, la carretera de montaña más alta de Irlanda. El castillo de Blarney es una fortaleza medieval situada en la localidad de Blarney, cerca de Cork, en Irlanda, en la ribera del río Martin. El castillo fue fundado a principios del siglo XIII, y es considerado uno de los castillos más visitados de todo el país. En él se encuentra la increíble Torre del Homenaje, que ha aparecido en muchas películas, y la famosa Piedra de la Elocuencia, que según dice la leyenda, otorga el don de la elocuencia a quien la vese. La abadía de Kylmore fue originalmente un castillo construido entre 1863 y 1868, en la región de Connemara al oeste de Irlanda. Es una imponente edificación gótica que se sitúa a la orilla de un lago, con estancias victorianas restauradas y un inmenso jardín. En ella destacan la iglesia neogótica construida entre 1877 y 1881, una reproducción en miniatura de la Catedral de Norwich, hecha de mármol verde local de Connemara, y el jardín victoriano amurallado. El castillo de Bonrati fue construido en 1425 y está situado en el condado de Clare. Esta imponente maravilla arquitectónica es uno de los pocos castillos, que cuenta con tres plantas y un parque temático ubicado en las afueras, llamado Folk Park, el cual recrea un pueblo irlandés de finales del siglo XIX, que se construyó a partir de los restos de una aldea real. Su interior ha sido mueblado con mobiliario y objetos del siglo XIX, donde cada noche se organizan dos banquetes medievales en el majestuoso salón que posee el fortín. Con el castillo de Bonrati concluimos este fascinante recorrido por Irlanda. Si te ha gustado el video te invitamos a darle un like y a dejar tus comentarios sobre que lugar te ha gustado más y por qué. Además, si no te has suscrito aún al canal, puedes hacerlo cuando gustes, y así nos ayudarás a producir más videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!